En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar con el señor Don Francisco Yo mismo Muy buenos días, le llamo de la delegación principal de la compañía de seguros de Soy el perito general y me han mandado de Yecla bastantes partes de incidencia que le está ocurriendo a usted Bueno, sí, hemos tenido unos meses bastante moviditos Vamos a ir enumerando un poquito porque primeramente hablamos de un robo que hubo en la imprenta en segundo lugar también hay un parte de incidencia sobre una furgoneta Estamos hablando también de otro incidente más de un vehículo Entonces, yo quisiera hablar con usted señor Don Francisco porque a mí todo esto se me está desbordando ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido siguiente Yo se lo voy a explicar Para nosotros lo más importante son los clientes porque vivimos de ustedes Pero claro, yo ahora como perito me pongo a pensar ¿Qué casualidad? Todo esto de golpe ¿Qué quiere decir? Me atajando un poco el tema de ser tan diplomático que veo que tiene mucha mano ¿Quiere decir que hemos sido nosotros quizás los que hemos originado toda la situación? No, vamos a ver Primeramente quisiera corregirle Yo diplomático soy diplomático pero porque soy una persona con educación y respeto muchísimo y respeto muchísimo mi trabajo Pero si quiere usted que le hable más normal yo puedo hablarle más normal No, si no es más normal simplemente que me quiere insinuar de que es mucha la coincidencia de que hemos tenido muchas partes Mire, vamos a ver Yo se lo voy a explicar claramente porque tampoco vamos a estar discutiendo esto por un teléfono cuando hay digamos unas leyes judiciales que ante todo pondrían las cosas en su sitio Yo esto no creo que lo vaya a poder solucionar Yo preferiría que ustedes se marcharan de esta compañía de seguros Y esto, vuelvo a repetirle me va a costar muchísimo tenerle que decir que no voy a liquidar nada porque esto no me creo nada de ustedes Bien, a mí me gustaría esto me lo dice ustedes por escrito si están amables Sí Me lo manda más que por teléfono Sí, yo le voy a decir otra cosa porque me está usted empezando un poquito ya Me está usted empezando a calentar Sí Me está usted empezando a faltar el respeto y soy un perito de una compañía importante Por lo menos le he faltado Sí, me está usted empezando a faltar porque se le ve a usted un poquito digamos sobradillo Perdóneme que... Sí Y le voy a decir otra cosa Mire, en los años que tengo de experiencia ha habido listos que han intentado dármela y me la han dado pero he aprendido muchísimo Y a usted le digo a la cara que a robara sería morena Bueno, usted dice que a robara sería a Sierra Morena Correcto Y usted es un mentiroso que está engañando al seguro y se piensa usted Usted es su percepción en lo que quiere No, pero señor, señor Entonces, por favor venga y ya está No, es que si voy sé que la cosa va a terminar a bofetones No, no, soy bofetone Yo no voy a terminar a bofetones Bueno, pues yo sí Pues yo sí Si usted tiene ganas de terminar a bofetones pues búsquese a alguien con quien relajarse Le voy a echar de la compañía y no le voy a pagar un duro ¿Qué tiene de la compañía? Y no le voy a pagar un duro No le voy a pagar un duro Pues muy bien que lo veo Pues ya está Pues entonces que estamos discutiendo por el teléfono ¿Para qué me está llamando? Pero usted no creo que sea la compañía La categoría que tiene que ya tendré yo Entonces quedan las quejas Cuando tenga la documentación delante de la mesa tendré yo que dar las quejas de lo sutil que es Mire, señora Mire, señor Usted tiene a su cuñada trabajando en esta compañía Y no me obliga a que la despida Bueno, pues sí Eso también me lo va a hacer costar Va a despedir a mi cuñada Sí, que fíjese si tengo poder Sí, va a despedir a mi cuñada Y le voy a pasar de todas maneras con el director general de la compañía para que le diga que va usted fuera de este seguro ¿Se piensa que me va a dar a mí? Sí Le paso un momentito, por favor con el listo este ¿Sí? Buenas días Hola, buenos días Bueno, no sé con quién estoy hablando pero desde luego que la persona que ha llamado Queremos decirte ¡Felicidades! ¡Esta broma! Pues no sé de qué se va la broma pero habéis puesto la radio ¡Isidro Montalvo! ¡Mírame! ¡Que te hable él! Pero bueno, Francisco ¿Cómo estás? ¡Qué cabrón! Bueno, Francisco que sepas que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial y que te estamos gastando una broma de parte de tu socia y las compañeras ahí ¡Pásaselo! ¡Pásaselo a f*** tío! ¡Que lo digas! ¡Qué bueno! ¡Un besote muy grande a todos! ¡Venga, guapo! ¡Un beso a Yecla! ¡Un besote! ¡Venga! ¡Hasta luego, Francisco! ¡Adiós, bonita María José! ¡Venga, guapo! ¡Un besote a todas! ¡Adiós, guapetonas! En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¡Adiós, guapo! ¡Un besote! ¡Un besote! ¡Un besote!